Ayer te miré con otro Hoy, tú te alejaste de mí Ayer, porque me querías Hoy, ya me quedé sin ti Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero oírlo de ti Ayer, cuando tú me querías Yo, cuantos sueños formé Y hoy, que tú ya me dejaste Sin ilusiones quedé Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 quiero oírlo de ti Ok, ok, vamos a seguir adelante por acaso amigos Los únicos del barranco desde Morelos, Chihuahua Por acá en las chicoteadas, en vivo, pariente, vamos a seguir adelante con Pacarlos Saludando por acá a todas las personas que se encuentran Todos los radioescuchas que se encuentran escuchando por allá en casita, en el trabajo Por acá en el automóvil con Pacarlos Vamos a echarle ganas Viéndole saludos, ánimo, vamos a verle ave cautiva A manera y estilo, amigos, los únicos del barranco desde Morelos, Chihuahua Para ustedes, ánimo Me duele corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Después de que lo amas, él te trata más Y con tus sufrimientos, él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta mi vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme La puerta de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Me duele ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta mi vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme La puerta de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Me duele ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Ok, es de lo más reciente por acá Que traemos en nuestro primer material De geográfico por acá Son amigos los únicos del barranco De Morelos, Chihuahua Por primera vez por acá En las cabinas De la mexicana Por supuesto Acá con el compa Luisito Félix Saludando por acá Toda la raza De nuestro municipio Por ahí de Morelos, Chihuahua Por supuesto Toda la raza del municipio de Aome Del Fuerte De Choy Por ahí tenemos camaradas En el Fuerte Saludos para todos ellos Por supuesto Seguimos adelante Así es, primazos Seguimos adelante Por ahí Por el compa Pablón Así es Al compa Al compa Pablo Sandoval También por supuesto El saludote Vamos a enviarle por acá Corteo una flor A manera y estilo De sus amigos Los únicos del barranco Suena bonito Y dice Corteo una flor Me encontré por el camino Por la vereda Hasta la orilla del río Le pregunté De si cuánto me quería Dijo que no Dijo que no La linda flor amarilla Cuánto sufrí Por esa mala sorpresa Que me llevé Por confiar en su belleza Voy a buscar Pero en otros amores Mi corazón Mi corazón Me cansó De padecer Cuánto la quise Cuánto la amaba Fue nunca sola Yo la dejaba Pero el destino Eso está mala jugada Y pues ya ves Y pues ya ves De mujeres tan desgraciadas Cuánto sufrí Cuánto sufrí Por esa mala sorpresa Que me llevé Por confiar en su belleza Voy a buscar Solo en otras mujeres Mi corazón Mi corazón Se cansó Se cansó De padecer Cuánto la quise Cuánto la amaba Fue nunca sola Yo la dejaba Pero el destino Me hizo esta mala jugada Me hizo esta mala jugada Y pues ya ves Y pues ya ves Que mujer tan desgraciada Señoras y señores Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Como se lo merecen Los únicos Del barranco Pues hay mucho que platicar Amigos del auditorio Ellos son los únicos Del barranco Originarios De Morelos Chihuahua Vámonos con otro tema Muchachos ¿Cuál sigue? Que por ahí Lo que estamos promocionando Muchachita Muchachita Venga de hoy Ajú Dice así Se te ve agotada De caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces Lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Muchachita Y sonríe nuevamente Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita 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 Bajo tu semblante Desahógate Desahógate en mis brazos Calma en mí Todas tus penas Y haz que salga La tristeza Que hay en mí Bebe un poco De mi vino Siéntate Junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Lo más reciente De los únicos Del barranco Muchachita Lo que están promocionando En radio Es ¿Qué número de producción? ¿Es la primera? ¿Este disco? Así es Así es Seguimos Con los originarios De Morelos Chihuahua Aquí están Los únicos Del barranco Adelante muchachos Música Para complacer A nuestro pueblo Así es Así es Compa Luisito Por acá vamos a enviarle Un tema Un tema que se llama Que te quise mucho Por acá A ver cómo sale Por pa' Carlos Si que fuera saliendo bien Ese le gana Suena bonito Y dice ¡Ajá! 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 Si te quise mucho No podrás negarlo Y te di cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaste Y me hiciste llorar Solo sufrimiento Dispensa mi vida Y ese cruel despecho Y ese cruel despecho No podré olvidar Y a pesar de todo Yo te sigo amando ¿De hasta cuándo Te podré olvidar? ¡Muy ilusionado! Y estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Por confiado donde fui a caer Si los sufrimientos distes a mi vida Por ese cruel despecho no podré olvidar Que a pesar de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Por confiado donde fui a caer Ok, ok, ya quedamos, ya quedamos por acá En las chicoteadas en vivo con el compa Luisito Félix Sus amigos, los únicos del barranco Desde Morelo, Chihuahua, compa Luisito Para ustedes, ¿cómo no? Venga, otra muchacho, la que sigue Ok, vamos a irme a verles por acá Otro tema, otro tema que por acá Lo hemos adaptado por acá A nuestra manera y estilo Se llama El Vagabundo, compa Luisito Esperemos que les guste por acá A todos nuestros radioscuchas que se encuentran Sintonizando por acá La mexicana La que alegra 93.13 FM Venga, únicos del barranco Que soy un vagabundo, dijeron pa' que me dejaras Que no puede ofrecerte nada Pues no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Y aunque jamás me olvidarías Pude comprender tu silencio Pues sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Y solo naufragando pude continuar Subiendo un salvavidas que se fue a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Pues su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro un gran corazón Ya tuve fortuna, solo mi nobleza Jamás tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Es ese cariño grande hacia mi gente Y fuiste tú La que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Subiendo un salvavidas que se fue a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Pues su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro un gran corazón Un gran corazón Que soy un vagabundo Dijeron pa' que me dejara Que no puede ofrecerte nada Pues no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Y aunque jamás me olvidarías Pude comprender tu silencio Pues sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Subiendo un salvavidas que se fue a buscar A un hombre que se muere sin tener razón A un hombre que se muere sin tener razón Pues su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro un gran corazón Jamás tuve fortuna, solo mi nobleza Jamás tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Que es ese cariño grande hacia mi gente Y fuiste tú La que sin importarle me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Subiendo un salvavidas que se fue a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Pues su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro un gran corazón Un gran corazón Ay, 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 señoras y señores Ahí están los únicos del barranco Haciendo de la suya Es una agrupación originaria Del municipio de Morelo, Chihuahua Y por acá me estoy botaneando Unas tortillas de maíz Que me trajeron del rancho Los plebes, una panelita Ay, señoras y señores Oiga, muchachores La raza de la chicotea Quiere seguir escuchando su música ¿Cuál es el tema que viene a continuación? A ver Vamos a enviarle por acá, compa Luisito Un tema que se llama Tierra mala, tierra mala por acá Tierra mala, correcto A ver, venga de ahí Los escuchamos Ahí va Ya te vas de mi cariño Engañaron tus promesas Enredé tus falsedades Dice destino tal Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me engañaron tus caricias Enredé tus falsedades Toda hijita Son mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento Recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro el viento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que es mala, mi amor Ahí de la hierba crece Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento Recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro el viento Te vas, que sea pa' siempre Quiero que regrese Que ayer va a crecer Una más, una más De los únicos del barranco Aquí en Las Chicoteadas El programa del pueblo Regresamos a Las Chicoteadas Amigos del auditorio Los únicos del barranco Así se escuchan, compadre Ándale, gracias, gracias Compa Luisito Feli Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Otra vez por acá Sus amigos, Los únicos del barranco Enviándoles saludos por acá A toda la raza que se encuentra Reportándose por acá La raza de Huachochis De Baborigame De Guadalupe y Calvo Por acá la raza de Urique De Temuris Toda esa raza Saludotes para ellos, por supuesto Échale a compacar Los vamos a enviarles Un bonito tema Y dice No dudes de mí Que no te ame tanto Porque yo estoy respirando Del aire que tú me das Duda De que no tengas tu altura Porque yo el cosa criatura Ya te voy a fallar Duda en otro tiempo En otro momento Duda en otra vida Con otra persona Duda en otro cuento Duda en otra historia Pero no dudes de mí Duda en otra ocasión Porque en esta unión No voy a ser yo Quien pueda fallar Duda en otra historia Duda de alguien Que no te ame tanto Porque yo estoy respirando Del aire que tú me das Duda de que no tengas tu altura Porque yo el cosa criatura Nunca te voy a fallar Duda en otro tiempo En otro momento Duda en otra vida Con otra persona Duda en otro cuento Duda en otra historia Pero no es de mí ¡Esole! Ya vamos a despedir A los únicos del Barranco Muchachos Únicos del Barranco Gracias Y hasta la próxima Ahí va Ahí va De ti yo me enamoré No sé ni cómo fue Ya no puedo negarlo Te vi y me deslumbraste Con esos cachetitos Y tus lindos ojitos También fue tu boquita Y ese pelo bonito Los que me enamoraron Luego esa cinturita Creo que pa' mí no existe Otra mujer más bonita Unos únicos del Barranco Y si quieres Te juro Que estoy enamorado Si estoy dormido Te sueño Y nomás pienso y pienso En tenerte a mi lado Dime que sí o que no Por el amor de Dios No me estés torturando Sé que tú también quieres Lo que yo estoy pensando Mejor vámonos cuidando